y ardiente, Dios mío, así se pone arte y medio ahora cuando llegue este segmento, caliente y ardiente, las calientes y picantes están aquí ya con Gideon Ventura, hay mucha tela por donde cortar, así que amor mío, bienvenida, ¿Cómo estás? Me hiciste falta el viernes pasado, debo decir. Yo también lo extrañé a ustedes, a ti, a la que está hablando desde allá, desde el control, pero las redes, Wanda, tú sabes que la gente, las figuras. Inclemente, las redes. Sí, están. Inclemente, sobre todo no perdonar a un Dios mío, a la insuperable, a Indira, y a y a y a Gaby de Sangle, Dios mío, yo de verdad que a mí me daba, me daba súper pena, la gente es muy cruel. Es cruel, pero a veces también como figuras debemos de saber cómo nos vestimos, lo que decimos, y más donde estamos, porque hablamos específicamente de los premios que fueron la semana pasada, y pasó de todo un poco, y ustedes saben que las cámaras de arte y medio, de las más calientes y picantes, siempre están ahí para traerles esas informaciones, que ustedes no se la pueden perder, pero también hay más, tenemos a Carla Fatule, ella prácticamente le pasó lo mismo que la chetita, que no sabía pelar un plátano, y ella no sabía hacer palomitas de maíz en cardero. Ok. No, la chetita sí sabía pelar un plátano, de hecho estaba diciendo cómo pelar un plátano, el problema porque casi se fue a la mitad del plátano. Sí. Pero ok, entonces ahora vamos con Carla. Tenemos eso y otras noticias en el segmento de hoy. O sea, que Carla nada más la sabía hacer como en microondas. En microondas solamente. Oh. Pero tú sabes que las rellenas de pelones y por ahí se dijo de todos. Pero vamos a ver qué pasó con Carla Fatule y más noticias en las más calientes y picantes de esta semana. Finalizamos la semana hablando de Tecachi, que anda por tierras extranjeras desacreditando a las comunicadoras del país. Esto pa, todo lo ha arrancado, comunicadora, NRD, que no tiene ni pan, ni plátano, para darle para tu, para los hijos, chismosa. Que deje su mediante y mareo y que se ponga a buscar esos chelitos que Jailín lo está esperando. Carla Fatule ya sabe que el agua moja. ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! En pleno 2024, descubrió que las palomitas se hacen en cardero. ¿Y por qué nadie me había dicho que esta vaina es tan fácil? O sea... Esto es lo máximo. Eso sí, que le dieron una cava en redes sociales que tuvo que bajar el video. ¿Qué vamos a hacer con estas figuras? Una no sabe pelar un plátano y la otra miren con lo que salta. A otro que no le fue nada bien es a Noer, que parecía que tenía... ¡Ay sí! Esto fue en medio de un show en España. Hace tiempo tuve un problema ahí atrás en la ingeniería, bien cabrón atrás, un problema de sonido, bien cabrón. So, quiero que todo el mundo me dé una huya, que se escuche en la luna y no pude darle el mejor, no pude darle un show. ¡Digno! Cuéntanos de... Mireia, ¿continúa? ¿La historia continuará? La historia continuará, claro. Porque ahí no se queda todo. Mira, me gustó mucho, y vamos a ir un poquito más atrás, lo de Tecachi. Lo de Chismosa no fue a todas que se la dijo, él supo muy bien. No, no, pero ven acá, a quien le sirve el sombrero que se lo ponga. Vamos a aclararnos. Eso no es ni que explícalo, maná. Ya, de mí yo sé que él no está hablando, o sea que olvídate. Soy de ella. ¿De quién le diré? Ni de ti tampoco. No, espérate, eso te entreparece. No, de mí tampoco. Premios Hit, me dice la productora que es ahí, Liz, en Premios Hit. ¿Qué fue lo que pasó en Premios Hit? Ay, ayer estuvo La Insuperable con un vestido extravagante, y este vestido dio mucho de qué hablar, porque hasta Raúl de Molina, que muchas personas los conocen, criticó la vestimenta que ella tenía ese día, la catalogó de vulgar, pero las redes sociales tampoco se dejaron sentir. Ahí está, eso es lo exacto, parte de los comentarios que la gente estuvo haciendo. Sí, en las redes de Artinmedio, porque pusimos el video y ahí estuvieron ellos, ya tú sabes, diciendo de todo sobre la vestimenta de La Insuperable. ¿Y qué fue lo que pasó con Gaby? Ay, la gente tampoco le gustó el vestido. Muchos dicen que su rostro está muy cambiado, que se ha hecho arreglitos y no le ha favorecido, pero bueno, Gaby, bueno, también vi que te vio la primicia del romance que se ha estado comentando mucho estos días. Claro, ya eso está certificado. Tuviste muy buenos comentarios en redes sociales, la mejor periodista, le sacó la verdad a Gaby de sangre. Mira, yo tengo un oído aquí sordo, que me están boceando, que tenemos que ir a la pausa comercial, o sea, están bociferando la pausa comercial. ¿Qué es lo que no tenemos?